Mamii, siempre te vas y me dejas solo. ¿El chico estás perdido? No, no lo estoy. ¿Entonces dónde está tu madre chico? Está por allá. Menos mal que me he librado de ese señor lo uso. Pero se puede saber, señor dígame de una vez lo que quiere de mí. Sé que no estás con tu madre, ¿quieres que espere o llame a la policía? No te preocupes, ese solo fue mi madre a veces se olvidaré que estoy con ella. Bueno, de todos modos estaré por aquí cerca, por si necesitas alguna cosa. Muchas gracias, señor. De nada, estamos para ayudarnos entre nosotros. Ayudar, este sinvergüenza se quiere llevar a mi hijo. No señora, yo soy... Vete, estúpido, te demandaré por la cifra de 70 millones de dólares. Mama, el señor me está basuitando. Silencio, déjame jugar al gringo. Silencio, déjame jugar al gringo.